Música Señoras y señores, estamos en la cancha municipal de San Carlos Donde el equipo de la Villa de San Carlos se enfrentaba al Independiente de Delicias de Concepción Un equipo que está nada más ya cumpliendo sus compromisos Solo llegaron como 13 jugadores, es más no se querían ni presentar, me decía uno de los directivos Pero al final llegaron a sacar el compromiso, 5 o 6 jugadores que no llegaron Es decir, ya solamente está cumpliendo con el calendario este equipo del Independiente Lástima porque vimos en el equipo por ahí 2 o 3 jugadores que tienen muy buenas condiciones Pero si no se trabaja, ahora es digno de felicitarlos también porque van a terminar el torneo de cara al sol Y eso es muy importante Al final la continuidad yo creo que puede darles para el próximo torneo alguna posibilidad de estar peleando mejores cosas Pero el equipo de San Carlos sí demuestra realmente el porqué está ahí en la Dentro de los primeros de esta segunda categoría No tenemos los resultados completos de esta segunda categoría Vamos a procurar tenerlos para el día miércoles Pero por ahí el equipo de Vistremosa perdió su compromiso que tenía frente al San José Villarosa Jugó el sábado Y seguimos a la espera señores de la AFA y del Tribunal Disciplinario ¿Qué va a suceder con la resolución del partido en el cual presentó la protesta el equipo de Villa del Rosario En la fecha anterior y se me han hecho los locos o hay alguna explicación Esperamos que nos la den mañana a nuestro enviado especial Johan Paz Le vamos a encomendar que consulte qué pasó con esa resolución Porque la protesta fue presentada Pero no se le dio resolución el martes anterior Ojalá y mañana sí En ese partido que empató Vistremosa 1 a 1 con el equipo del Independiente Y donde alineó un jugador o jugó un jugador más bien que no estaba en la alineación Pero bueno, aquí estaba el primero para el equipo de San Carlos Que tempranito, al minuto 3 o 4 por ahí ponía el primero Vean la definición Y San Carlos se ponía a ganar 1 por 0 Le costó al equipo de San Carlos porque por un momento parecía que se acomodaba El juego del equipo del Independiente que llegó tratando de lograr Aquí estaba el segundo Pero fue cuestión de tiempo Fue cuestión de tiempo Vean Aquí la definición como cruza al arquero Y se anotaba el segundo tanto Estaba el segundo para San Carlos Ganando ya 2 goles a 0 En Delicias hay 2 equipos Hay que recordar el equipo de Delicias que está en la primera categoría Y este equipo del Independiente Aquí estaba el tercero también Ya estaba ganando aquí 3 a 0 el equipo de San Carlos Delicias que tiene 2 equipos decía Uno en la primera categoría que se llama Delicias Y este otro Independiente Un grupo de muchachos que la mayoría son del barrio La Flores Por cierto si están viendo el programa un saludo muy cordial Y si no me les cuentan que los saludamos aquí en Sol TV Deportes A los muchachos y directivos del equipo del Independiente Eso es bueno Mantener este equipo No creo Creo yo que no andan veteranos En este equipo del Independiente O uno me parece Uno Pero no deberían haber Yo sigo insistiendo con eso Aunque se molesten conmigo Pero no deberían No deberían los directivos Los dirigentes Incluir jugadores veteranos en este equipo de segunda categoría Que se mantengan con cipotada Con bichos ahí Hasta de 20 años Son los que pueden salir después para primera categoría O quien quita para una tercera Y bueno Estos partidos que nosotros procuramos llevarles a ustedes Pueden servir también de vitrina Un saludo muy cordial para Don Carlitos Álvarez El alcalde de San Carlos Y a todos los que hacen posible el deporte Ayer se clausuró por cierto Ayer domingo se clausuró el torneo El torneo municipal Estuvimos por ahí también Esas imágenes las vamos a tener el próximo programa Y en enero empiezan el siguiente Si admiten extranjero ahí me da chance Don Carlitos ¿Verdad? Si porque ese es un torneo municipal Ahí si cabemos nosotros Lo que ya pasamos de 35 Así que Ahí me guarda la plaza por ahí El cupo de extranjero Saludos para la gente de San Carlos Bueno mientras vemos las imágenes De esta goleada del equipo de San Carlos 8 por 0 al independiente de Delicias Les vamos a conocer los resultados que tenemos hasta el momento En la primera categoría Partidos que se jugaron este fin de semana En el grupo A El equipo de De la colonia San José Le ganó 3 a 2 al fuerte Santa Lucía Ese partido que los tendremos para ustedes también en el próximo programa El Real Morazán perdió frente al Platense 4 a 2 Delicias le ganó 1 a 0 al Cuscatleco Venía de caer 6 por 0 El equipo de Delicias entre semana frente al Pipil Y aquí se las desquitó con el Cuscatleco 1 por 0 Buenos Aires y el Pipil empataron a 3 San Francisco Coroma le ganó 3 a 2 al Magdalena Y el Corinto le ganó 3 a 0 al Atlético Juvenil Descansó en este grupo el Real Sociedad Con 3 puntos en la bolsa bien sencillos En el grupo B Zaprisa le ganó 4 a 3 al Borussia El Arambala perdió frente a Sin Fronteras 3 a 1 El equipo del San Fernando Perdió 6 a 2 frente al Atlético El Rosario Torolense ganó 4 a 3 al Real Perkin Atlético Juvenil de Quebracho sigue imbatible 4 a 2 le ganó al Boyat El Independiente perdió frente al Milán 4 a 2 Tigres del Norte le ganó 2 a 1 al Atlas Y el Atlético San Simón descansó en este grupo Así los resultados de la primera categoría Les debemos los de la segunda Y tabla de posiciones para la próxima Mientras seguimos viendo acá las imágenes De este partido que como repito Le ganó San Carlos 8 a 0 al Independiente 4 goles en el primer tiempo Y 4 goles en el segundo Estuvo muy buena la cuota 4 y 4 para el 8 por 0 No tuvo argumentos el equipo del Independiente Por lo menos de anotar un gol Por ahí unas jugadas esporádicas Pero que no llevaban peligro San Carlos es uno de los equipos mejor conformados De esta segunda categoría Y por cierto Me estaban contando que En un principio Se dijo Yo no sé si realmente estos son acuerdos O es que las bases de competencia Cualquier cosa se antoja para hacer Que en un principio Se había dicho que Al término de las dos vueltas de clasificación Los dos equipos que terminaran Primero y segundo lugar Ascendían directamente a la primera categoría Pero después Se ha manifestado que no Que van a ser semifinales Es decir De los cuatro clasificados Aquí está otro gol de San Carlos Y que esos cuatro clasificados Van a pelear una especie de semifinal Para sacar a los dos finalistas Que al final serían los ascendidos No sé señores Si realmente Las bases de competencia Están hechas para violarse O para hacer cualquier cosa Pero de lo contrario Realmente es muy lamentable Como dije Que estemos empezando este torneo Que sea el primer torneo De segunda categoría Y estemos con estos desórdenes No se vayan a molestar conmigo Porque realmente Las cosas hay que llamarlas como son Digo Me extraña el porqué En el martes anterior No se dio el resultado O el fallo más bien O la resolución Si usted lo prefiere Del partido entre Vistermosa Y el equipo de Tigres del Norte Cuando el Tigres del Norte Presentó una protesta Me extraña realmente Que se hayan hecho de los locos Por eso pregunté yo Si es que no hay tribunal disciplinario O es que ahí se hace cualquier cosa Perdónenme Pero se los voy a seguir diciendo Vamos a esperar A ver mañana Tal vez mañana martes Mañana 13 de diciembre Hay alguna resolución Debe haber Una resolución que diga La protesta presentada Por el equipo tal No procede Por estas y estas razones O la protesta presentada En base a la protesta presentada Del equipo tal Se le otorgan los puntos Al equipo tal Es decir Eso es una resolución No se si es que no la tenían lista El martes pasado Ojalá que la tengan mañana Bueno Así las cosas En este partido Insisto Fue un 8 por 0 Inobjetable Para el equipo De Del San Carlos Sobre el independiente De Delicias de Concepción En esta Cancha La cancha de Villa de San Carlos Que dicho sea de paso Vamos a trasladarles a ustedes Una entrevista que tuvimos Con el señor alcalde Precisamente el domingo Hablando sobre el Por qué esta cancha No se le pueden hacer Trabajos Y es por lo que yo Dije también Hay momentos en que En que realmente Los trabajos no se pueden hacer De parte de un consejo municipal Porque aparecen dueños Porque hay Algunos que piensan Que la alcaldía Puede Utilizar Los Los escenarios deportivos Para otros fines Y es por eso Por ahí nos daba la explicación Don Carlitos Bueno Allí está el juego Al final 8 por 0 El equipo de San Carlos Sobre el independiente Delicias de Concepción Aprovechando estas imágenes Les damos a conocer También que ya se llevó a cabo El sorteo Hoy en la madrugada Ahora de nuestro país De los octavos De final de la liga De campeones de Europa El Manchester City Se va a enfrentar al Mónaco El Real Madrid Al Napoli Italiano El Benfica de Portugal Frente al Borussia Dortmund Alemán El Bayern de Munich Alemán Frente al Arsenal Inglés El Porto de Portugal Frente al Juventus De Italia El Bayern Leverkusen De Alemania Frente al Atlético De Madrid El Paris Saint Germain De Francia Frente al Barcelona De España Y el Sevilla Español Frente al Leicester City De Inglaterra Así los Eh Octavos De final Partidos De ida De la liga De campeones De Europa Bueno Quedamos pendientes Con los resultados Entre A ver cuál nos hizo falta Jocuaitique Frente a Tigre del Norte En la segunda categoría Es el único Resultado Que nos ha hecho falta De esta segunda categoría Y Las tablas De posiciones Para el próximo programa Si Dios así Nos lo permite El árbitro De este compromiso Nos No tuvo mucho problema Con estos equipos Pero Si Lógicamente Ya Yo creo que la edad No le da Al Al árbitro De este juego Que Se me Se me escape El nombre Del árbitro De este partido Solo oí que le decían Piño por ahí Espero no se ofenda Lo decían Piño Pero La verdad es que No hay condición física Errores Muchos errores De apreciación Que al final No incidieron en el juego Pero Está bien este partido No hubo complicaciones Colaboraron los equipos Un San Carlos Totalmente superior Al equipo del independiente Pero al final Para otro partido Mi querido Walter Yo creo que Hay que pensarlo En los dos tiempos Y por eso enfoqué El cronómetro En los dos tiempos Solamente pitó 42 minutos Así las cosas Con esto nos vamos Gracias por su atención Por estar siempre pendientes De Sol TV Deporte Nos vemos en la próxima Pasen muy buenas noches Gracias por ver el video